Levantaré un altar en mi habitación Para adorar a mi Señor Y por las madrugadas yo me postraré Rendido ante Él yo estaré Quiero extender mi comunión con mi Señor Quiero adorar al Rey de Reyes Y por las madrugadas postrado yo estaré De rodillas humillado a mi Dios Día y noche me postraré a Él En su presencia Quiero cantarle a mi Señor Quiero hacer un altar en mi corazón De rodillas ante Ti Yo te alamo mi Jesús Y por eso mi Jesús Tu nombre saludaré Quiero cantarle a mi Señor Mi Señor Mi Señor Quiero hacer un altar en mi corazón De rodillas ante Ti Yo te alamo mi Jesús Por los hilos de los hilos cantaré Y te adoraré Y te adoraré Y te adoraré Y te amado Dios Te alamo mi Jesús Y te adoraré Y te adoraré Gracias.